Nosotros somos Descartes Sagan. Simplemente hay un punto de apretar ese botón de no olvidar y estar siendo constantes y constantes y constantes para poder seguir adelante con esto que ya construimos. Creo que hacía falta desde un punto de vista muy personal hasta social poder salir y como olla de presión sacar y venir aquí ahora sí como a festejar, a disfrutar de lo que es el arte. Espero que la gente también se divierta, igual que nosotros se relaje de todo este caos que ha habido últimamente. Han sido semanas muy estresantes y de pensar muchísimo, como sobrecalentar la cabeza y estar muy tenso y es bueno estar pensando pero también es bueno relajarse y disfrutar. ¡Gracias!